Nos estamos preparando para celebrar la Navidad. El misterio de la Navidad es el misterio grandioso de Dios que se ha hecho hombre. Dios que ha asumido nuestra condición humana con todas nuestras fragilidades y limitaciones, menos en el pecado. Este acontecimiento nos llena de esperanza y de vida a todos nosotros, porque sabemos que toda nuestra fragilidad, nuestra debilidad, todas las carencias y dificultades que experimentamos en este mundo, son conocidas y asumidas por un Dios que nos ama, que nos fortalece, que nos da la luz de su espíritu y también nos da la fuerza necesaria para superar toda adversidad y seguir caminando hacia adelante con una esperanza grande, la esperanza de la vida, de la salvación, de la plenitud de vida para todos. La Navidad es el misterio hermoso del amor de Dios que nos ama hasta el extremo y que se hace presente entre nosotros para ser Dios con nosotros. La Navidad es el misterio hermoso del amor de Dios.